Las centrales nucleares actualmente existentes y probadas tienen una capacidad mínima de generación que significaría abastecer con ellas, grosso modo, la mitad o más de los requerimientos del Uruguay. Como su costo es astronómico a nuestra escala, si el Uruguay decide instalar una de ellas, no le quedarían recursos para un plan de aprovechamiento racional de fuentes autóctonas y renovables. Esas fuentes renovables pueden distribuirse en el territorio en número adecuado como para que la falla de una de ellas no cause problemas al total de la red. Con una central atómica concentraríamos la mayor parte de la generación en un punto, con mayor costo de la distribución y en un equipo sujeto a riesgos. Fallas pequeñas, incluso algunas que la Organización Internacional de Energía Atómica no llega a calificar como accidentes, podrían paralizar a nuestro país. El 24 de agosto del 2008 hubo una falla en Cataluña que provocó un incendio y el cierre de una central por meses. La central gemela no podía usarse porque estaba enterrada desde hace tiempo bajo un sarcófago de hormigón debido a un incidente similar. Además, a mediados de marzo de 2009, esa central que había fallado volvió a detenerse por razones de mantenimiento. Se reconectó el 29 de julio, cuatro meses y pico después. En resumen, en un año tuvo menos de seis meses de utilidad. En mayo de 2009 la cosa era peor. No funcionaba ninguna de las tres centrales de Cataluña o de las cuatro, si es que contamos la que estaba enterrada. Ante circunstancias como esas, el sistema eléctrico del Uruguay quedaría por lo menos rengo por muchos meses. Claro que sería más desagradable todavía tener que construir un sarcófago para enterrar algo que nos hubiera costado miles de millones de dólares. La ingeniería moderna tiende a distribuir los riesgos en vez de concentrarlos. Como lo enseña el sabio proverbio de no poner todos los huevos en una misma canasta, que tiene probablemente más sabiduría que muchas páginas de estadísticas. Además, continuamente se producen incidentes de fugas radiactivas hasta en los países que más impulsaron la generación nuclear. Vemos aquí una noticia de origen francés del 24 de junio de 2009, que señala A Eva, el mayor productor mundial de electricidad, acumula incidentes. Después, nuevo escape radiactivo. Caen las cabezas. ¿Cómo nos podría afectar algo así? Un escape radiactivo, aunque fuera mínimo, puede arruinar el prestigio de nuestra producción. El personal de la planta lo comentaría. Aquí todo se comenta. Y no faltarían vecinos comedidos que se encargaran de publicitar al mundo la contaminación y además protestar. Podríamos desaparecer por eso como proveedores de alimentos saludables. Invertir divisas en una compra que a nuestra escala sería gigantesca, tiene otros riesgos económicos. En primer lugar, el comprador de un equipo tan específico pasa a ser lo que más desea el personal de mercadeo de una multinacional, lo que se llama un cliente cautivo, que solo puede comprar los repuestos a una firma al precio que ésta quiera. Queda también el riesgo de que la empresa cierre y después no dispongamos de repuestos. Eso de un cierre no es tan teórico. En el Uruguay se mencionó alguna vez que un tipo de central que se podría usar aquí sería la llamada CANDU de Atomic Energy of Canada Limited. Justamente hace unos meses, la prensa de Canadá hablaba de una posible venta de la empresa que según parece es parcialmente propiedad del gobierno. El título de la noticia decía La venta de AECL puede ser el toque de difuntos para los reactores CANDU. Aunque la empresa subsista, riesgos de S u otros tipos se corren cuando el futuro se apuesta a una sola fuente y se depende estratégicamente de un único suministrador. Parece más prudente distribuir las fuentes geográficamente, recurrir a varios sistemas y sobre todo no concentrar excesivamente la generación.